¿Qué tal cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a regresar a algunos de los temas de su preferencia que por solicitud de ustedes volvemos a tocar. Uno de sus temas favoritos es la astronomía. La astronomía es una disciplina preciosa que tiene un montón de aspectos interesantes y uno de ellos es la enorme paradoja entre la increíble belleza y tranquilidad de un cielo estrellado. Es uno de los espectáculos más profundos, más conmovedores y en principio más fáciles de conseguir. No necesita usted ir a un lugar especial para ver un cielo estrellado, simplemente buscarse un lugar donde no tenga usted contaminación atmosférica o visual y en donde esté usted seguro viendo las estrellas. ¿Quién sabe? A lo mejor sí está medio complicado conseguir eso, pero bueno. En principio un cielo estrellado lo puede ver usted desde cualquier lugar del mundo y puede usted experimentar esa sensación de paz y de belleza que ofrece el cielo, un cielo despejado. Y por otra parte en ese cielo despejado y tranquilo están sucediendo todos los días cosas brutales, espectaculares. Todos los días se descubren docenas, a veces hasta centenares de supernovas. Una supernova es una estrella que por algún motivo explota. Mire, una estrella normal, chiquita como el Sol, que ni siquiera es promedio, está más abajo del promedio, emite una cantidad de energía brutal. Estamos tan lejos del Sol que una bala de pistola tarda 18 años en cubrir la distancia en línea recta entre la Tierra y el Sol. 18 años, poquito menos. Es una distancia brutal. A pesar de eso, el Sol, bueno, que le cuento, en estos días el Sol es verdaderamente abrazador aquí en la Ciudad de México. La Tierra intercepta solamente un dos milmillonésimo de la energía que emite el Sol. Además, se pierden el espacio o peguen otros planetas o lo que usted quiera. Solamente nos toca un dos milmillonésimo de la luz que viene del Sol. Y esa cantidad de energía es suficiente para darle vida al planeta, para mover todas las tormentas de la Tierra, para mantener líquidos a los océanos, etcétera, etcétera. Es una cantidad de energía brutal. Bueno, esta es una estrella subenana. No es una estrella promedio, no es exactamente enana, pero casi. Es chaparrita. Bueno. Hay estrellas, generalmente son estrellas jóvenes, que tienen menos de 10 millones de años, que de manera normal, sin pasar por alguna situación especial, pueden emitir una luz varios millones de veces más brillante que la del Sol. Son verdaderos monstruos. Estas estrellas se están quemando rápidamente. Los procesos termonucleares que suceden en el corazón de una estrella dependen de su masa. Si usted tiene una estrella como nuestro Sol, la presión en el centro hace que los átomos de hidrógeno se fundan para formar átomos de helio con un cierto ritmo. Y esto genera una cantidad de energía brutal. Esto es lo que sucede en una bomba de hidrógeno, que es algo mucho más poderoso que una simple bomba atómica. Una bomba de hidrógeno utiliza como petardo, como fulminante para detonar a una bomba atómica. Bueno, pues en el corazón del Sol hay una bomba de hidrógeno supergigante del tamaño de la Tierra que está continuamente estallando. Es algo verdaderamente brutal. Una bomba de hidrógeno chiquita destruye todo a 30 kilómetros de distancia. Y es un destello que dura una fracción de segundo. Aquí tiene usted una explosión continua del tamaño de la Tierra en el corazón del Sol. Bueno, en una estrella realmente, si tiene usted una estrella que tenga el doble de la masa del Sol, la presión en el centro es ocho veces superior. Y eso hace que el ritmo de producción de energía sea también ocho veces superior. Una estrella que tenga el doble de masa del Sol emite mucha más luz. Las estrellas de las que estamos hablando aquí tienen cuando menos ocho veces la masa del Sol. Diez, veinte, treinta y unas de cincuenta y hasta, vea, más veces la masa del Sol. Son titanes que pueden emitir una luz, le digo, entre uno y diez millones de veces más que la luz del Sol. Y no me refiero nada más a la luz visible, sino en todas las formas de luz visible o invisible. Estas estrellas son inestables y tarde o temprano revientan. Y cuando lo hacen el resultado es cosmológico. Todo el universo conocido se entera. La detonación de una estrella emite una luz tan brillante que si usted tiene los instrumentos apropiados puede distinguirla al otro extremo del universo observable, de la parte del universo que podemos detectar desde la Tierra. La detonación de una estrella puede ocurrir por varios motivos. De hecho, hay dos tipos de supernovas. Las supernovas tipo 1, que son el resultado de algo que le pasa a una estrella vieja. Y las supernovas tipo 2, que son de las que estamos hablando ahora. Son estrellas muy jóvenes, muy grandototas, que al cabo de pocos millones de años de existir, los procesos en su interior se descontrolan y la estrella revienta. Cuando detona una supernova, puede volverse, sí, una supernova común y corriente, quizá unas 600 millones de veces más brillante que el Sol durante varias semanas. Escuché lo que dije, 600 millones de veces. Y es una supernova, más o menos. Hay otro tipo de supernovas que se llaman hipernovas, que pueden ser, quizá, unas mil millones de veces más brillantes que el Sol. Pues bien, la noticia de hoy acaba de ser publicada en la revista Nature Astronomy. El resultado del trabajo de investigadores de la Universidad de Harvard, de la Universidad del Noroeste y de la Universidad de Ohio. Acaban de reportar la detección en el 2016, les tomó todo este tiempo analizar los datos, de una supernova que probablemente fue el doble de... dos veces más brillante que la supernova más poderosa conocida hasta ahora. No saben exactamente qué fue lo que pasó, pero parece que dos estrellas supergigantes, como las que les mencioné hace un momentito, chocaron y formaron una superestrellota increíble que probablemente emitía de manera estable una luz 50 o 60 millones de veces mayor que la luz del Sol. En poco tiempo, esa estrella se volvió inestable y reventó. Esto, pues, no solamente sirve para el libro Guinness de récords en el mundo de la astronomía, sino que también sirve para entender el origen de muchos elementos químicos. Es en las supernovas en donde se producen muchos de los elementos que encuentra usted en su propio cuerpo y en las cosas que tiene alrededor. Pero hay algunos elementos químicos que no sabemos exactamente de dónde vienen. Por ejemplo, los metales nobles, el oro, la plata, el platino, y algunos otros elementos químicos raros. Es probable que algunos de ellos vengan de estas hipernovas. Este descubrimiento podría ayudar a redondear nuestro entendimiento de la evolución de la materia del universo. Y para ya terminar esta historia, le recuerdo que esa materia del universo es usted. Acuérdese de esa frase de Harlow Shapley que tanto le gustaba citar a Harald Sagan. Harlow Shapley, este astrónomo que también era un excelente periodista. Él, en un libro muy bonito y muy pequeño que se llama De estrellas y hombres, dice El ser humano es la materia del universo contemplándose a sí mismo. Que no se le olvide quién es usted. Gracias por su atención. Recuerde que además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net Las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Gannem, Facebook, Enrique Gannem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon el explicador Enrique Gannem, gracias al cual sostenemos este espacio. Y finalmente recuerde que el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias. Gracias por ver el video.